Muy bien, estamos acá en un marco mágico, claramente es una increíble gigantesca chanta de camión la que estoy viendo ahí enfrente, unos asadores ecológicos reciclados, todo, hay un concepto Luis dando vuelta en el reyuno que seguramente es un poco el eje de toda esta propuesta. ¿Cómo comenzaron? Contame por favor, ¿cómo comenzaron con el emprendimiento? ¿En virtud de qué? ¿Y por qué compartir tanta maravilla natural acá en este contexto? Hola Claudio, bueno, antes que nada gracias por venir a nuestro lugar. El reyuno comienza, era un lugar familiar, digamos, de mi abuelo, después pasó a manos de mi padre, estaba como abandonado, decidimos venir, acercarnos y bueno, a partir de ahí comenzó un trabajo de limpiar el lugar, de dejar la casa habitada, que estaba acá. Y con el tiempo, bueno, venían nuestros amigos, familiares, a quedarse acá, a pasar un fin de semana con nosotros y no teníamos lugar como para que ellos se puedan estar, puedan quedar. Así que, bueno, se dio la posibilidad de hacer una cabaña y después se hizo otra, digamos, y bueno, hubo una temporada, como en esta temporada, donde hace frío, donde uno no sale de la casa, donde ese espacio quedaba como sin ocuparse y a partir de ahí decidimos, bueno, abrir las puertas a, si se quiere, a un emprendimiento turístico para que la gente venga a disfrutar del lugar. Y cuando la gente busca y se contacta, que de hecho lo hace mucho a través de las redes, ¿verdad? Es como un poco el vínculo, me vas a contar eso, como es la forma más eficiente de contactarse con ustedes. Cuando llegan acá, o antes de llegar acá, con perspectivas de que se van a alojar en el lugar, ¿qué les ofrecen? ¿Cómo es y qué ofrece el contexto del reyuno en términos generales? Bien, lo que se comunican a través de las redes o de teléfonos o por vía telefónica y como tenemos espacio para dos cabañas, que es de dos cabañas de cuatro personas, que sería para una familia tipo, un matrimonio con dos hijos, lo que le ofrecemos, bueno, es la pileta, ahora tenemos una cancha de fútbol, tenemos una huerta donde pueden cosechar sus propios vegetales, le ofrecemos huevos de gallinas y cornices, felices si se quiere acá del lugar, y le ofrecemos cabalgatas. Es un lugar tranquilo, de relax, no es un lugar donde puede venir un montón de gente, donde puede haber muchos colgores, es un lugar de escape y de descanso, básicamente, donde tenemos algunas cositas como la pileta, obviamente en nuestro verano que es más largo, y las cabalgatas para ir matizando el día. ¿Cómo es la manera más sencilla de llegar, Luis? Bien, como bien vos decís, pasando Cerro Corá son dos mil metros, y en una curva y contracurva hay un cartel en la ruta, la mano izquierda, en dirección de Cerro Corá hacia Cerro Azul, que indica dónde se ingresa, y es un camino vecinal de la ruta, son 400 metros hasta la tranquera de entrada. Imágenes claras que muestran justamente el contexto, que dan a entender del por qué elegimos el reyuno como lugar para pasear, para presentar este programa especial con la escuela acá de Cerro Corá. Seguimos con más Calidoscopio, te agradecemos un montón, vamos a seguir visitando y recorriendo lugares que aún no conocemos de este amplio espacio acá del reyuno. Seguimos con Calidoscopio. Muy bien, acá estamos rodeados de estos espectaculares y súper amigables caballitos, que justamente son parte increíble de lo que es la propuesta del reyuno, un lugar mágico pleno de naturaleza. Están todos acá dando vuelta, orbitando, porque saben que voy a presentar un contenido que coincide, no solamente con el contexto con lo que promueve el reyuno, sino que con todo lo que acá vemos. La naturaleza también hace centro en la Escuela 621. Tienen un proyecto medioambiental fantástico y justamente ahora lo narran, lo cuentan y nos muestran su proyecto de cuidado del medioambiente. Mirá. Hola, yo soy Luciano Damián Llevaga, de la Escuela 621, Bartolomé Mitre, de Cerro Corán. Hola, me presento, soy Tair Mayor, de la Escuela 621, Bartolomé Mitre, Bartolomé Mitre. Hola, me presento, soy Tomás Pod, de la Bartolomé Mitre, C21. Hola, me presento, soy Tiago Colman, alumno de la Escuela 621, Bartolomé Mitre, en el séptimo grado. Bueno, lo que le presentamos hoy es la huerta orgánica de miniatura. Armamos una maqueta que contiene todo lo que es necesario para armar una huerta. Primero, lo primero que hicimos fue armar la bonera, la bonera que contiene todos los desechos de los animales, cáscara de chumita, cáscara de verdura. Después, lo que hicimos fue armar los canteros. Los canteros se arman con estas herramientas, el machete, el rechillo, las balas. Las balas, las balas. Y después, en la bonera, después de mezclarse todo eso, se les deja una semana con todos los desechos de las frutas, el excremento del animal, para después poner semillas, para poner semillas a las plantas y que crezca mucho más rápido y saludable y que crezca mucho más fuerte y resistente. Hola, mi nombre es Araujo Mauricio y vengo a la escuela C21, parto de los mamímetros. Nosotros hicimos el proyecto de la bonera porque es el proceso de alimentación de la huerta orgánica con estos elementos. Y esto, esto son, le mezclamos todo esto con estos elementos a que ponemos a la bonera para alimentar a la huerta orgánica. La ceniza usamos para ahuyentar a las hormigas. Las cáscaras usadas que mezclamos con el artículo del animal, la tierra del monte. Y lombrices también para que el proceso más rápido se descomponga de la tierra de la bonera. Muchísimos más contenidos de la escuela C21, vamos a un momento singular, un momento esperado obviamente por todos los niños. Está cayendo ya la tarde acá en el reyuno, es por eso que me abrigo un poquito más y estoy en la presentación de contenidos, como te decía, de la escuela C21. El desayuno es un momento singular. Pero imaginate vos tener la oportunidad de tomar un desayuno acá en esta galería, en esta pequeña galería de una de las cabañas, de las dos cabañas para cuatro personas que tiene este contexto. Estamos hablando del reyuno, tenés que buscarlo, tenés que interesarte como nosotros en justamente promover y visitar lugares bellísimos en la provincia de Misiones, aledaño, a kilómetros de la ciudad de Posadas, a dos mil metros, tan solo dos mil metros del casco céntrico de Cerro Corá. El reyuno, bellísimo lugar, vení. Te invito a pasar a la cabaña y mientras tanto vemos cómo los chicos en la 621 desayunan. Vení. Rosar era la única salida, cuando la vara levantó, doble pared, hecha de mar, lo puedo ver. Quiero yo, quiero yo, quiero llegar. Musical Gem, todo el equipamiento de audio y sonido y un mundo de instrumentos. Había que hacer una pick-up que tenga la fuerza de lo que hacen. Nueva Renault Alaskan, hecha para lo que hacen. No, 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 no.